La filtración de código de Twitch revela que la plataforma tiene una lista de streamers que pueden saltarse las normas. El goteo de datos sobre la plataforma de streaming no ha terminado, estando ahora en el punto de la mira de la lista de prohibido baneos, en la que estaban los creadores de contenido más grandes y controvertidos. Como bien sabes, hace unos días se filtró el código fuente de Twitch. Una de las plataformas gamers o streamers más famosas del mundo, revelando así algunos de sus mayores secretos. Supimos lo que ganaban los streamers, proyectos internos y programas de la competencia, entre otros. Ahora, unas semanas más tarde, nos llega una nueva característica que no sabíamos que existía, la lista de los usuarios que no debían ser baneados. Por mucho que Twitch diga que sus reglas son para todo el mundo, quienes hemos vivido en esta plataforma desde hace más de un lustro, sabemos que hay normas para unos y normas para otros. Y en cuanto a los grandes, estas puede que se las salten, así es como sale a través de una investigación en profundidad del Washington Post. Esta lista no se trata de una excepción en general de las normas para los creadores más populares y rentables de la plataforma, sino más bien de una especie de sistema de pre-moderación. Cuando lanzó Twitch Creative con un glorioso maratón de Pup Rose, Twitch IRL no lo hizo hasta el año 2016, como por ejemplo. La lista de no prohibir es más bien una lista de no prohibir este canal por razones muy concretas. De esta forma, los administradores que trabajaban en las minucias de canales eran conscientes de que ese canal o creador está autorizado a hacer si estas cosas explican en el artículo. Pese a la antigüedad de la lista, esta filtración deja en claro que Twitch lleva años tratando de forma diferente a sus creadores. Dependiendo de su fama y popularidad, solo esta forma se explica de que haya streamers con 5 baneos seguidos y que siguen emitiendo, mientras que otros solo desaparecen.